Buenas tardes, bienvenidas todas ustedes y bienvenidos todos ustedes a la presentación de este libro, de este pequeño libro del gran formador de Pedro Salvador que tengo aquí como editor de editorial Celia, Centro de Estudios Literarios y Arte Castilla León, Celia y todas esas derivaciones gramaticales, les diré que este es el libro 406 de nuestra editorial, nuestro fondo editorial, después de 15 y 18 años haciendo libros y después de compartir la sede bicéfala entre Salamanca y Toledo desde hace 10 años. Me hace mucha ilusión, me congratula publicar el primer libro de Pedro Salvador dentro del listado de autores no solamente toledanos sino castellanos manchegos porque ya van, ya no sé, como una enumeración casi unas cincuentena de autores en estos 10 años a lo largo de los años que llevamos en Castilla-La Mancha fiscalizados en Toledo y haciendo libros para todo el mundo mundial. Yo no me entretengo en presentarles el libro porque este es el autor quien ha de decirlo, quien va a hablar de su libro. Yo le he dicho a Pedro cuando hemos estado ensayando esta mañana la presentación que hoy es el niño del bautizo con lo cual puede berrear todo lo que quiera, de modo que sin prisa ni pausa el reloj va atrasado un cuarto de hora pero bueno pues hará su speech. Teníamos pensado esta mañana hablar los dos sin papel delante. Yo he cumplido el trato, tú traes unos... No sabemos lo que va a pasar, ha cogido un micrófono inalámbrico con lo cual de alguna manera como estamos entre amigos, bueno pues yo no voy a decir más que es un libro útil. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a editar libros de narrativa, de poesía y son libros que son útiles para los autores y para los afectos a este tipo de libros que les gusta la narrativa, la prosa, la poesía. La narrativa, la prosa, vamos, el ensayo. En este caso es útil para terceros. Esta mañana estábamos en una radio y le decía al entrevistador que incluso era útil para él porque hay un capítulo donde habla del supuesto que a lo mejor entre el público o en el entrevistado haya algún participante que sea saboteador. Espero que no sea el caso, con lo cual como no nos hemos leído el libro no sabemos cómo solucionarlo. Pero lo que es cierto es que es un libro muy útil y así lo ha manifestado, lo manifiesta el filósofo y escritor José Antonio Marina en el prólogo. Hace una serie de parabiones, una serie de parabiones para demás, una serie de parabiones, yo creo que sinceros. Él dice en las palabras que abre en el texto, dice, este es un libro esencial, mejor dicho quinta esencial. Quinta esencial, el diccionario lo dice como el extracto más depurado o concentrado de algo. Son 203 páginas donde hace Pedro Salvador, hace un compendio que es útil para orientadores, para comunicadores, para políticos, para periodistas, para profesores. ¿Por qué? Y para editores. Para editores también es útil porque muchas veces tenemos que dar charlas y no sabemos cuándo parar, cuándo seguir, cómo decir, se nos ha olvidado el pendrive, se nos ha olvidado hasta el cepillo de dientes, dice Pedro Salvador, entre las numerosas claves cuando tenemos que viajar o se te olvida el pijama o no encuentras el mapa para llegar al sitio porque Google más se ha confundido. En fin, yo no me entretengo, lo único que hago es darles las gracias por su asistencia, agradecer a la Biblioteca Regional, tanto a la dirección como a todos sus trabajadores, a la Junta en general. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años nos permite utilizar esta sala y otras salas porque esta tarde hemos estado con otro libro, Vigo y Bolo, Dos gatos en Toledo, la historia, una historia infantil escrita por el profesor y escritor Santiago Sastre y hemos estado en la sala infantil con un porrón de niños, ahí pues también comentándoles, hoy hemos hecho doble doblete y todo gracias a esta Biblioteca Regional aquí en Toledo que nos permite utilizar sus salas y así como a todas las personas que trabajáis aquí y bueno, pues desde hace mucho tiempo nos ayudáis a que los editores independientes, supongo que también los dependientes, pero los independientes, podamos hacer nuestro trabajo de la manera más correcta posible. No sé si presentar a Pedro Salvador, hay una solapa en todos los libros nuestros, es creativo y antropólogo y más cosas, músico, fotógrafo, escritor, es un tipo inquieto. Entonces, dentro de esa inquietud yo creo que ha sido la gestión, la gestación de esta publicación que, como digo, le agradezco que lo haya publicado con la editorial Celia. Muchas gracias y espero que pasemos un rato agradable, no hace falta que aplaudan, después al finalizar el acto, bueno, podrán hacer preguntas, si así lo desean, al autor, sobre todo, y bueno, pues aquellos que deseen que el autor les firme la publicación, pues podrán pasar aquí a que lo hagan. Él es muy puntilloso, entonces yo digo todas estas cosas, ¿por qué? Porque al final lo intentaremos acabar hacia las 8 de la tarde, 8 y 20, ¿vale? El reloj va atrasado, ¿vale? Muchas gracias, los dejo con Pedro Salvador, muchas gracias. Hola, joder, habéis venido todos, ¿eh? Madre mía. Pues buenas tardes, muchas gracias, Gomper, por tus palabras, la verdad que te agradezco tu presentación. Y voy a empezar por la parte formal y luego ya haré lo que me dé la gana, como suele ser habitual. Vamos a ver. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a todos ustedes por haber venido, a todos vosotros. Creo que es un honor sentirme arropado por vosotros. Muchas gracias, porque a veces estos trabajos tan oscuros no tienen luz, y aquí es cuando se ve la luz, cuando ves que la gente te acompaña en estos procesos, ¿vale? Muchísimas gracias. Por otro lado, quiero agradecer a José Antonio y Marina, pues su generosidad, porque yo me tiré al charco, me tiré a la piscina, le lancé una propuesta, le conocí de haber trabajado con él en un congreso estatal de voluntariado. ¿Me oís bien? Sí. Gracias. En un congreso estatal de voluntariado, ya he trabajado también con él en algunas jornadas, haciendo formación, le mandé el libro y me respondió, tardábamos un par de meses en que escribir el prólogo porque estábamos atareados. Hola, tío, no te he dicho nada. Y, bueno, francamente fue una cuestión muy gratificante, de verdad. Quiero agradecer a Yolanda, mi mujer, por mi coach y mi vida, por todo el proceso de soportar estos tiempos de escritura y mi enfermedad y todas estas cuestiones. También a Esther por haber corregido el trabajo junto con Yolanda. Esther ha hecho un trabajo muy bueno de correcciones. Y a todo el equipo de Celia porque, o sea, es que esto de corregir una obra, la familiaridad ciega el ojo que decimos los antropólogos. O sea, de tanto ver una obra dejas de ver las faltas de ortografía o al menos las correcciones tipográficas. Y me sacaron como 200 correcciones tipográficas después de haberlo mirado todo el mundo a conciencia. O sea, que enhorabuena por el trabajo que habéis desarrollado. También a Isolina, mi suegra, mi segunda madre, por cómo me cuida y por haber venido. Yo le quiero agradecer estar aquí. A Luis Pablo por ser mi segundo padre. Y es que si me pongo aquí a agradecer no termino. Entonces, si acabo, no agradezco más. Javi, gracias por venir. También las personas que he venido de Alan Juez. Marta, muchas gracias. Os agradezco a todos estar aquí de verdad de corazón. Bueno, ya. Vamos a ver por dónde empezamos. Tenía tres posibilidades para contaros. Empezar directamente con una cuestión formal, pero paso de cuestiones formales, porque no soy una persona formal. Y por otro lado, pensar e improvisar. Y voy a improvisar. Mirad. El universo se compone de tres ingredientes. De materia, de energía y de conciencia. De conciencia, sí, de conciencia. Ya sé que suena un poco a espiritualidad y a secta, pero bueno, de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos en el nivel de la conciencia, que viene a ser como la parte cognitiva, la parte mental, la parte de la energía es la parte emocional y la parte material es la parte más corporal. Todo ser humano se compone de esos tres ingredientes. Pensamos, sentimos y actuamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? La conciencia es lo que nos permite ver la realidad, lo que nos permite ascender, lo que nos permite crecer como personas. ¿Qué pasa cuando, imaginaos, que la conciencia la representase así? Una especie de ángulo, ¿no? Vale, pues. Otra persona tiene otro nivel de conciencia. ¿Qué puede ser así? Otra persona puede tener un nivel de conciencia. Lo veis, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Cuando yo me empeño en convencer a alguien de que vea algo, a lo mejor no lo ve. Porque está fuera de su campo de la conciencia. Es decir, si yo le digo a alguien, mira, para formar, para acompañar un proceso de formación, tienes que hacer esto, 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 porque la experiencia nos dice que hay que hacer esto. Pero la persona no está en mi nivel de conciencia. Este es un nivel más bajo. No lo va a ver. He entendido lo que quiero decir, ¿verdad? Y no lo ve, no lo ve, y no lo ve. De hecho, a veces no vemos que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar esas tres dimensiones, la dimensión mental, la dimensión espiritual y la dimensión emocional. Entonces, ¿qué sucede? Que dejamos alguna de las dimensiones sin cubrir, sin cuidar. Y por mucho que le digamos a una persona, mira, las seis cuestiones que destruyen el cerebro son la queja, la crítica, la culpa, el alcohol, el tabaco y el azúcar. La queja, ¿para qué sirve? Para nada. Es estéril, es inhábil, es inútil. La crítica, para que como un boomerang te vuelva. La culpa. ¿Sabéis que tenemos aquí una lavadora, no? Una lavadora que gira, que gira, que contiene, 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 contiene. Y cuando no podemos más, ¡pum! Explotamos en el momento más inoportuno y soltamos todo lo que tenemos. Así es. El alcohol, el tabaco y el azúcar son veneno. De hecho, yo ahora, cuando veo una panadería, una pastelería, veo como un sitio, como si fuese un estanco que vendiesen droga. Vendiesen algo, veneno, ¿qué quiero decir? Fijaos qué delgadito me he quedado. Una maravilla, sí, es una maravilla. O sea, el azúcar es estupendo, entonces. Imaginaos ahora, esta es la reflexión sobre la conciencia, claro. Y que quiero arrojar yo con este libro, conciencia. Este es un libro para arrojar conciencia, para que las personas abran su espectro vital, para que abran el mapa de su visión del mundo. Es un libro para ser, porque nos empeñamos en tener. Cuando realmente tenemos que ser. ¿Y qué hacemos? Tenemos ese itinerario que nos lleva del ser, al hacer y al tener. Entonces, por mucho coche que yo lleve, por mucha casa que yo tenga, por mucho dinero que acumule, si no soy, será estéril el esfuerzo. ¿Qué le pasa a la gente que le toca la lotería al cabo de cinco años? Que su nivel de renta se equipara al nivel de renta que tenía si no pierde más dinero, porque no eran, hay que ser. Este es un libro sobre el ser. Un libro que reflexiona sobre principios fundamentales del ser humano. Ser, hacer y tener. Imaginaos una persona, por ejemplo, un futbolista, en el momento en el que va a tirar un penalti. Imaginaos un torero en el momento que va a matar un toro. Imaginaos un gladiador, en el momento que va a empezar una carrera de cuadrigas. Imaginaos un ejecutor. Alguien que está en un lugar más alto que los demás y que es el que ejecuta. Imaginaos la víctima. O imaginaos la persona a la que van a ejecutar. ¿Cómo es su corporalidad? Su corporalidad es así, agachado. Tiene miedo. Siente un gran pavor. ¿Cómo es la corporalidad del verdugo? Mostrando una apertura hacia sus órganos vitales. No está como alguno de vosotros a la defensiva aquí. Chema, con brazos cruzados. Y la pregunta es ¿por qué hay un torero? Javi, ¿por qué hay torero? Porque ganan una pasta. No, no, no. Vale, porque ganan una pasta. Es una consecuencia. ¿Por qué hay torero? ¿Por qué hay futbolista? Juanito. Juan Ochoa. Doctor. ¿Por qué hay demanda? Porque hay demanda. Hay torero porque hay público. Hay futbolista porque hay aficionados. Hay gladiador porque hay público. Que busca pan y circo. ¿Verdad? ¿Dónde nos colocamos nosotros? ¿Dónde nos colocamos nosotros? ¿Somos siempre víctimas? ¿Somos verdugos? ¿Qué somos en nuestra vida? Somos públicos. Muy bien, somos públicos. Entonces somos víctimas. Estamos incumbrando a alguien. Como formadores nos solemos poner en una posición del profesor lleno, del docente lleno. ¿Conocéis el rol del docente lleno, no? ¿Dónde nos situamos, Ana? Una vez en un lado, otra vez en otro, ¿no? ¿Dónde deberíamos situarnos? En la tierra. En la tierra. A nivel del suelo. Hay una clave que doy en el libro que a mí me impresionó muchísimo, que viene de un Marcelo italiano, de Marcelo Ingracia, un formador que me ha enseñado muchísimo, que explica la paradoja del formador. Que, por cierto, en el libro es la solapa. ¿Habéis visto un boseador así? El boseador vacío. Pues lo que quiero explicar en el libro es que tenemos dos actitudes frente a la formación. Podemos llegar con nuestro PowerPoint Generation, nuestro ordenador, nuestra corbata, nuestro traje, nuestros libros, todo preparado. ¿Y qué hacemos? Aplastamos a los participantes con el peso de los contenidos. Les imponemos nuestro criterio. Y no se puede cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Hay que ser. Para transmitir nuestro conocimiento hay que ser. El otro lado es el formador vacío. El formador vacío. ¿Cuál es la actitud del formador vacío? Se sienta. Escucha. Y permite que sus sesiones formativas se llenen del contenido de los participantes. No pretende cambiar a nadie. No pretende transformar el mundo desde la imposición. Sino desde el ser. ¿Dónde sitúeis vosotros en la vida? ¿En la PowerPoint Generation? ¿O en el formador vacío? ¿En el verdugo? ¿O en la víctima? ¿Seguís lo que os voy contando? Depende. Manuel. Mi propuesta metodológica es que evolucionemos es que evolucionemos hacia el formador vacío. Que evolucionemos hacia el ser. Hacia la persona. Hacia los valores. Hacia la integridad. Y luego, por supuesto, que hay recursos, que hay técnicas. Pero, como digo yo, siempre los cursos de formación. Las técnicas sirven para aplicarlas en un momento determinado, pero cualquiera puede buscarlas en Internet, en YouTube. Lo que importa es trabajarse el ser. Trabajarse la persona. Porque eso te permite, como decía Juan de Dios Lara, que nunca pase nada. Que yo pueda estar aquí descalzo, descamisado. Paseando tranquilamente. Dejando que fluya. Recuerdo una vez que cuando yo era músico, antes de tener Parkinson y no poder tocar y no poder funcionar, recuerdo que me ponía muy nervioso. Antes de salir a dar un concierto, me ponía súper nervioso. Y Juan, que era mi profesor de solfé y de piano, me dijo, mira Pedro, claro que él es un maestro, Zen. Me dijo, mira Pedro, nunca pasa nada. Y si pasa, tampoco pasa nada. Y yo no lo entendía. Yo me ponía súper nervioso. Entonces comprendí que la clave estaba en escupir al ego. Y matar al ego. Porque el ego es nuestro mayor enemigo. Os voy a contar cómo escribí el libro. El libro lo escribí en 30 días. Me encerré en Motril, en la playa, y empecé a utilizar la roca. ¿Sabéis lo que es la roca? La cajonita, tú lo sabes. La roca es esa actividad que tú haces que va a marcar tu diferencia a lo largo de toda tu vida. Es decir, una tarea que te pones al día que la tienes que hacer sí o sí. Porque vas a crecer como persona. Y esto viene del coach. Del coaching, disculpadme, viene del coaching. ¿Por qué? ¿Qué hacemos los coaches? Pasamos, llevamos a las personas de un punto A a un punto B. Y yo os preguntaría, ¿qué hay que hacer para ir a Roma? Pepe, ¿qué hay que hacer para ir a Roma? Muy bien, coger un medio de transporte. ¿Y qué más? Coger un camino, cerrar los ojos, ponerte en movimiento. Ponerte en movimiento. Muy bien. ¿Quién ha dicho eso? Estrellita. Muy bien. Saber dónde estamos. Saberte dónde estamos. Saber quiénes somos. Porque quiénes somos. ¿Quiénes somos si nos despojamos de mis títulos? ¿Quién soy? ¿Quién soy si me despojo de mis cargos políticos? ¿Quién soy? ¿Quién soy como formador? ¿Quién soy como persona? Conócete a ti mismo. Después de escribir el libro me puse a corregirlo. Y fue un trabajo duro. Y la razón por la que lo he escrito, lo he ilustrado, lo he maquetado, lo he corregido, aparte de que soy perfeccionista y de que en el libro digo que el perfeccionismo hace a las personas absolutamente insoportables, quería tener el control del proceso, quería tener el control de todo el proceso. Por eso me empeñé en hacer todo, en dibujarlo y demás. Más cosas curiosas. José Antonio Marina fue una sorpresa. Le llamé, como os he dicho antes, me dijo que sí y encima hice un prólogo realmente sustancial porque dio una de las claves del libro. Roberto Soto, que está allí sentadito, sustancial y con sustancial. Gracias. Me regaló un libro que se llamaba El arte de la prudencia, entre otras cosas porque siempre he sido bastante imprudente. Y ha sido un libro de cabecera que he tenido siempre para que me acompañe en mi vida. De hecho, yo creo que sí que ha evolucionado hacia ciertos tintes de prudencia, a pesar de los pesares. Y ahí José Antonio Marina dio la clave absoluta porque la estructura del libro sigue exactamente el trabajo del arte de la prudencia para la trasladación. O sea, una frase, un desarrollo de la frase, otra frase, otro desarrollo de la frase. Y así, poco a poco. ¿Cómo vamos de hora? Échale un cuarto de hora más. Vale. ¿Cómo vais? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a hacer una cosa. Como lo que mejor se me da es responder preguntas, y he dicho que no iba a aplastar a los participantes con el peso de los contenidos, vamos a abrir un debate y preguntadme lo que queráis sobre el libro, sobre cualquier cuestión, cualquier duda. Yo creo que es lo más democrático y lo que más va a hacer que baje a tierra. Bueno, primero, muchas gracias por el libro que has escrito. Yo creo que siempre lo que haces aporta y aporta mucho. Nos conocemos hace tiempo y aporta mucho. Pero en la medida hasta donde yo te conozco, te conocemos, eres una persona que desde siempre te has formado mucho, te gusta leer, eres muy inquieto intelectualmente. ¿Cuándo te dio a ti? Porque lo podías haber hecho hace mucho. ¿Cuándo te dio a ti por publicar y en concreto por publicar esto? la necesidad de decir esto lo tengo que contar. ¿Esto por qué fue? Dice Cortázar que un buen cuento tiene que nacer del estómago, que es un segundo cerebro, como sabemos ahora desde la inteligencia emocional. Y efectivamente, esta necesidad nace del cerebro. Mira, yo he trabajado con Pepe Moreno, con Esther Padilla, directora general y con una serie de personas desarrollando 10 cursos de formadores de formadores involuntariado. Y en ese proceso yo aprendí muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. De hecho, yo recuerdo cuando Marchelo Ingracia o Inmaculada Merino o, bueno, todos estos formadores me enseñaban el programa del curso, mejor dicho, cuando yo les llevaba el programa del curso a ellos con propuestas, me lo reventaban. Decían, esto no puede estar aquí, esto no puede estar aquí, esto no puede estar aquí, esto no vale para nada, pero ¿cómo se tú puede meter esto aquí? pero aquí tienes que meter esto. O sea, me deshacían el proceso. Entonces descubrí que lo importante era el procedimiento, disculpa, el proceso y no los resultados. Los resultados son importantes, pero lo importante es el proceso, ¿vale? Eso es lo que aprendí entonces desde César. Llevamos unos cursos que eran como una especie de modelo para armar, un modelo metodológico, una forma de trabajar. ¿Qué pasa? Que al final de cada curso me decían los participantes, bueno, sí, pero esto es un poco etéreo, ¿no? Hemos cogido un poco la idea, el sentido, entendemos lo que quiere decir, pero nos faltan herramientas. Entonces yo, al final, uno de los últimos cursos preparé una herramienta, preparé las herramientas, preparé este compendio, ¿vale? Este compendio de recomendaciones. Pero nunca lo di, nunca se lo di a los participantes porque no nos daba tiempo. Y además, era muy purista y yo pensaba que dar consejos era el anti-coaching, el anti-metodología. Porque se ha dicho que nadie puede cambiar a nadie. ¿Qué sucede? Que al final me pongo a trabajar con la Escuela de Salud y Cuidado de Castilla-La Mancha, soy uno de los formadores, la persona que imparte la parte de salud, la salud desde el punto de vista social y cultural. Y entonces, preparé este PowerPoint, pero lo preparé y les encantó. O sea, dijeron, pero Pedro, esto no lo tienes que pasar en forma de libro. Yo les pasaba los apuntes y decían, no, pero queremos un libro tuyo, queremos un libro tuyo. Y dije, bueno, pues nada, lo escribiré. Y entonces, yo escribo sobre todo en los veranos, escribo todo el año, la verdad, llevo toda la vida escribiendo, pero sobre todo en los veranos. Y el verano anterior, el de 2018, escribí un libro sobre mi tesis doctoral del mal de ojo en Toledo, que lo terminé, o sea, lo terminé y lo liquidé. Pero se lo pasé a una profesora y me dijo que quería que le diese una revisión a la perspectiva de género. ¿Te acuerdas, Lázaro, que te lo estuve contando? A la perspectiva de género. Entonces, antes de eso, y como estoy enfrascado en procesos de aprendizaje, en procesos de acompañar a enfermos, acompañar a personas que están trabajando en el ámbito de la salud, acompañar a asociaciones de personas, bueno, con todo tipo de enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera, me pareció muy interesante hacer este libro, hacerlo, y ahí sí que ya surge desde el estómago a la necesidad, Javi. O sea, tenía que escribirlo y dije, venga, vamos a por eso. Lo que pasa es que luego cuando te echas la manta a la cabeza, pues te lías y no encontraba a alguien que hiciese los dibujitos que yo quería y no encontraba a nadie que me maquetase el libro. Entonces, bueno, de hecho, te he contado un secreto. El libro se basa en dos ideas fundamentales, en los, digamos, el orácono manual, este que escribe Balthazar Gracián, pero también en la línea de libros del pequeño libro de la, sabes que hay el pequeño libro de las tomas de decisión, el pequeño libro del coaching, el pequeño libro del coaching, a ver si lo escribimos nosotros. Vale. Y luego por otro lado hay un autor que se llama Austin Kleon, que es buenísimo, recomiendo ese libro a todo el mundo, que se llama Roba como un artista, que te dice no copies, no innovéis, como decía Emilio Duro, no innovéis, copiad, no innovéis, copiad. Entonces he cogido y he copiado parte del diseño, pero me he quedado más en choque largo porque él dice roba como un artista, digo, aquí voy a robar mejor que al que dice que roba como un artista y entonces... Fuiste tú y se lo recomendaste a mi hijo. Claro, 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 claro. Entonces al final el libro tiene el mismo formato, parte, o sea, las ilustraciones son mías, evidentemente el texto es mío, pero fue, me he inspirado, digamos, me he inspirado en ese libro. Pues así surgió, muchas gracias. Las preguntas. Fato y su de todo. Bueno, gracias Pedro por tu generosidad porque yo creo que escribir es una manifestación de generosidad también. La formación, porque el libro va de formación, se asocia a cosas que yo creo que ahora mismo están en revisión, ¿no? Es decir, la formación se asocia a una etapa de la vida, es decir, parece que uno se forma en la etapa joven y no decía que la formación se ha asociado siempre a una etapa de la vida y yo creo que la formación es algo que nos acompaña permanentemente durante toda la vida, forma parte de, yo creo que igual que respirar, forma parte de nuestro quehacer diario. Y luego hay otra idea que tiene que ver con la formación que parece que consiste en adquirir cada vez más conocimientos. ¿No crees que en este momento también es importante aprender a desaprender o aprender a olvidar? Muchas gracias. A ver, dos cuestiones. Por un lado, por un lado, el long life learning este, ¿no?, del aprendizaje a lo largo de toda la vida. yo creo que no queda otra porque tú no puedes vivir como se vive ahora 80 años y ser una persona con una formación que hiciste a los 18 años, en el caso más optimista, ¿sabes? Entonces, claro, como dice, bueno, es igual, como dice un formador nuestro en Der Coaching, dice, nuestra sociedad es una sociedad vica, volátil, incierta, cambiante, ambigua. O sea, una sociedad que se mueve, que como decía Bauman, es líquida, el tiempo se contrae, el espacio se contrae, todo va más rápido. Entonces, no hay más remedio que adaptarse y formarse a lo largo de toda la vida porque es así, o sea, porque es así, porque si no te comen, o sea, por ejemplo, Jordi y yo estamos viendo últimamente muchísimo a los jóvenes youtubers y es que nos quedamos así. ¡Guau! Con 13 años ganan 100.000 euros al mes. Manejan las nuevas tecnologías que te mueres. Están en otra onda, en otra dinámica, en otra dimensión. Entonces, claro, o te adaptas, esto es como la supervivencia, y soy aquí, voy a la antropología más clásica, me voy a Marvin Harris, o sea, el que no se adapta se muere. Y te quedas obsoleto. Entonces, yo creo que la formación para mí es que es una necesidad, o sea, para mí es algo, para mí y para todas las personas que trabajan con nosotros, o sea, es necesario tener una formación a lo largo de toda la vida. O sea, el modelo de Juan Palomo ha muerto, o sea, Juan Palomo ha muerto. No puedes tú guisártelo, tú comértelo, y terminar cuando haces tus estudios y ya no seguir avanzando. O sea, es importante continuar toda la vida formándose, creciendo. Y luego, como tú dices, a ver, es que, ¿qué hemos dicho antes? Como ha empezado la charla diciendo, el universo se compone de conciencia, de energía y de materia. ¿Quién cuida su energía? Muy bien, te cagas, dos personas aquí, de... ¿Quién cuida su conciencia? Vale, un poquito más. Y luego, ¿quién cuida su cuerpo? Pues unos pocos más. ¿Quién cuida su cuerpo? Que levanten la mano. Que levanten la mano los que no cuidan su cuerpo. Eso es un truco de formación para que cuando la gente se duerme, pregunta una cosa y luego la contraria. Viene en el libro. Entonces, hay que trabajar más dimensiones de la acumulación de conocimientos. Estoy 100% contigo, contigo de acuerdo. Gregorio, es que tenemos que trabajar en el ser, tenemos que trabajar en la inteligencia emocional. Tenemos que trabajar... Porque la inteligencia emocional son las emociones. Y las emociones son las emociones. Es la energía. Emovere, del latín, de emoción. Movimiento. Pero solo nos empeñamos en acumular conocimientos como si fuésemos unidades de disco duro en el que echamos disco, echamos materia, y eso no vale para nada. Entre otras cosas, porque el conocimiento hay que filtrarlo, hay que decantarlo, hay que pasarlo por ti. Es que aquí podría enrollarme, pero no voy a entrar. Entonces, básicamente eso es la inteligencia. ¿Por qué? Conocemos muchas personas, por ejemplo, que son de competencia. ¿Sabéis que las personas podemos tener competencia práctica? Los que no podemos perder el tiempo. Yo soy de competencia práctica, no podemos perder el tiempo. Al turrón, al turrón, al turrón. Vamos a trabajar, voy a escribir un libro, lo escribo, lo termino, lo edito, lo... Competencia práctica. Competencia emocional, los que necesitan las personas. Pues claro, vamos a hablar a este, por este, por ejemplo, competencia emocional. Necesitan las personas, venga, vamos a hacer este, pero ya, pero las personas, las personas, venga, vamos a pensar las personas. Claro que pensamos las personas. Y luego está la competencia intelectual, las personas que requieren, fundamentalmente, Juan, que requieren darle al cerebro y todo plasmarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que a las personas de competencia intelectual les cuesta pasar la acción, les cuesta filtrar. A los que somos de competencia práctica nos cuesta ver a las personas. Y yo entro a una sala y miro la sala. Una persona de inteligencia emocional, ¿qué hace? Entra aquí y mira a las personas. Y si no hay personas, ¿qué hace? Mira las sillas, el lugar en el que están las personas. Esto es real, esto es un hecho. Hay que trabajar más dimensiones que la dimensión meramente de acumulación de conocimientos. Hay que trabajar la dimensión emocional, la dimensión conductual, la dimensión cognitiva. Y hay que tratar de ser, no insisto, hay que tratar de ser. ¿A que sí? Antonio. Voy a... No, no pregunta, que mejor que una reflexión... No, no, no. Es una pregunta, termina en una pregunta como tú lo ves. Yo estoy en una etapa de mi vida en la que se me están colocando cantidad de fichas. Tengo cantidad de conocimiento acumulado porque escucho mucho y ahí se va quedando. Y en estos momentos estoy parada. Y resulta que me llegan nociones, saco, coloco una ficha. y me parece maravilloso haber parado. El estar continuamente en aprendizaje llega un momento que no puedes. ¿Cómo lo ves? me interesa especialmente lo que has dicho de la escucha. Escuchamos. Hay cinco niveles de escucha. Ignorar. Ignorar. Fingir. Escucha selectiva. ¿Qué escuchas? Lo que te interesa. Escucha activa. El paradigma de la escucha. Lo escucha activa. Escucha, miras, sientes, sigues a persona. Y luego está la escucha empática en la que escuchas las necesidades de la persona. Dice Stephen Covey comprender primero para hablar después. ¿Qué hacemos? Diagnosticamos. Somos máquinas de juzgar, máquinas de diagnosticar permanentemente y en la formación igual. Creemos que sabemos lo que quiere escuchar el otro. Creemos que sabemos las cosas como tienen que ser. Y somos una sociedad sorda. Y eso dice también Rafael Echeverría. Dice mi beta económica está en la escucha. Porque los ejecutivos desde el coaching nos damos cuenta que no escuchan. Es que hay demasiado ruido, Pedro. Bueno, pero que haya demasiado ruido no impide que tú escuches. Nos perdemos en demasiado ruido. Hay demasiado imbéciles diciendo Tompería. Muy bien. Esa actitud reactiva me gusta. A ver, Manuel. Es que lo hay. Es que es muchas veces atronador. Mira, te voy a decir una cosa que mola mucho. Y alquilarte de eso es muy complicado. Existen dos tipos de gafas. Las gafas de mosca con las que ves el mundo llenas de mierda o las gafas de abeja con las que ves el mundo llenas de flores. Y al final, Manuel, es tu mirada la que determina la realidad. Si tú ves ruido, mierda, no sé cuánto, pues vas a estar en ese contexto. Si miras el mundo de otra perspectiva comprendiendo que el otro llega donde llega, que su mala leche es un mala folla como dicen los andaluces. No es más que su incapacidad, su falta de recursos, porque cada uno hace lo que puede. Entonces tenemos que tener un poquito de compasión y hacer un ejercicio que es muy difícil, que es muy difícil. Por ejemplo, desde la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg sabemos que es fundamental el otro. Es que esto no va de ti, esto va de los otros. Pero no esto. La formación de quién va, de los otros. ¿Cuál es el axioma que repito 80 veces en el libro? Esto no va de ti, esto va de los otros. Y yo las he pasado a canutas, porque como estoy acostumbrado a la formación y estoy acostumbrado a decirle a la gente lo que tiene que hacer porque yo soy muy listo, yo lo sé todo. ¿Qué pasa? Que llegaba como coach, me sentaba y el coach lo que tiene que hacer es callarse y escuchar. Antonia, callarse y escuchar. Bueno, el callarse y escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Que me dijo un coach una vez. Pedro, grábate este leitmotiv en tu mente antes de trabajar. Esto no va de ti, va del otro. Y la formación no va de ti, va del otro. Porque somos seres en relación. Es que no existe, o sea, Robinson Crusoe es un mito. Robinson Crusoe se pone contento cuando encuentra la huella de viernes. Pero hasta entonces cómo está, amargado de la vida. ¿Para qué sirve un quijote guardado en un cajón? Para nada. Bueno, ya. Otra pregunta. Última pregunta. ¿Bien? Venga, dos preguntas. Las dos últimas, venga. Bueno, muchas gracias no solo por el libro sino por estas lecciones que nos estás dando de coaching, de esencia, del ser, ¿no? Que también es muy gratificante. Nos podía, bueno, ¿puede resumirnos dos o tres máximas o claves de las que están aquí? ¿Cuáles son las tus preferidas? Dos o tres. No más. O bueno, si tienes una, una o si no, dos. Tenía 20 años y me acerqué a un escritor que se llama Mario Paoletti, que es el biógrafo de Mario Benedetti. Fue el biógrafo de Mario Benedetti, director de la Fundación Ortega Gasset. Un intelectual impresionante. Un escritor brutal. a mí me encanta. Y llegué con un montón de cuentos. Le dije, toma Mario, mis cuentos, léetelos, a ver qué te parecen. Tiene 20 años más, y me dijo, Pedro, tienes talento para escribir, sin ninguna duda, pero si quieres ser escritor tienes que poner toda tu vida alrededor de la literatura. Si no, nunca seas un escritor. Y ahora, por extrapolación, yo no lo hice. Yo puse toda mi vida alrededor de la música y me convertí en músico. Luego ya vino el señor Parkinson, el doctor Parkinson se me echó encima y me dijo, tío, ya no me dejaba tocar. Pero bueno, ahí habría otro análisis interesante que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Me dijo, pon tu vida alrededor de la literatura. Pon tu vida alrededor de la formación y lo digo, lo digo en el libro. Pon tu vida alrededor de la formación. Para mí, esa es la clave. La pasión, por supuesto, que tiene que acompañarte es disfrutar de las cosas que hacer. Disfruta, pero pon tu vida alrededor de la formación y tú lo haces. O sea, que eres un ejemplo paradigmático de una persona que pone su vida alrededor de la formación. Porque al final la energía se disipa y hay que focalizar, hay que cerrar el foco. Y si eres muy disperso, corres el riesgo de perderte. Yo creo que para la formación lo mejor es amar la formación y enfocar. Eso lo pongo. Pon la formación en el centro de tu vida. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte un par de cosas. Sobre todo, al principio me ha gustado mucho lo que comentabas de, no sé cómo lo has llamado, los espectros de visión que tiene cada persona, los ángulos, de conciencia, no de visión. Y, no, bueno, es un poquito diferente, pero bueno, la pregunta que me viene ahí es que, bueno, yo llevo un poco tiempo en formación, llevo poca experiencia y he tenido varias conversaciones con otros compañeros intentando comentar algunas cosas y lo que decías, yo era incapaz de que lo vieran de la misma forma que yo y de que sintieran eso que estaba yo comentando que podía ser positivo. ¿Cómo se podría elevar el nivel de conciencia? Y luego, la otra pregunta ya te la lanzo a la vez, ¿cuál dirías tú que es el objetivo de la formación? Con tus palabras y basado en toda tu experiencia. Gracias. Mañana tengo un curso de formación y empiezo por aquí, así que los que vais al curso ya sabéis que os reviento una parte del principio. Cambiando tú. La respuesta es cambiando tú. Mira, yo te lo explico así siempre. Tú imagínate que tú eres un triángulo y tu pareja es un círculo. Ahora, llévatelo al territorio que quieras, llévatelo al campo que quieras. Tú eres un formador y trabajas con otros formadores, un compañero de trabajo, como quieras. Pero para el caso es lo mismo, ¿vale? Tú eres un triángulo y tu pareja es un círculo. ¿Y tú qué pasa? Que te juntas con ella al principio y dices, bueno, a esta la voy a cambiar yo porque me gustan mucho pero estas cosas las voy a cambiar. Y ella que, a lo mejor, o al revés, venga, voy a ponerme en la otra piel. Me gusta mucho mi marido pero es que no me gusta que le guste el fútbol, que fume, que beba botellines. Entonces tú intentas cambiarle. ¿Y qué pasa? Que tu marido, cuando pasa el tiempo sigue siendo un círculo y tú sigues siendo un triángulo. Y tú te empeñas en que sea un cuadrado, por ejemplo, porque quieres que sea un cuadrado y tú quieres que tu pareja sea un cuadrado y sigues siendo un círculo y con la barriga cada vez más grande, cada vez abonado a la Champions League, ¿sabes? fumando porros en casa que tienes una marea allí que no puedes. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto, llega un momento que dices, mira, se acabó. Yo, mujer, en este caso, estoy representando a la mujer, me voy a convertir en hexágono. Y pueden pasar dos cosas. Cosa uno, que como tú has cambiado, él se convierta en cuadrado. Objetivo conseguido. O que él siga siendo un círculo. Cosa que a ti ya no te importará porque tú ya eres un hexágono. ¿Me entiendes? El click, pues yo creo que ahí es donde está el click. No podemos cambiar a nadie. Podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Conociéndonos a nosotros mismos, creciendo, leyendo, documentándonos, pero no podemos cambiar a nadie. Y eso, si se nos queda eso de esta charla, ya me sobra. O sea, de un objetivo, una idea, no se puede cambiar a nadie. Y la otra pregunta era ¿Cuál es el objetivo de la conciencia? Crear conciencia. Crear conciencia y educar en el ser. Y crear personas con valores y crear personas íntegras. Porque la integridad también es cómo tú te respondes a ti mismo. Cómo respondes ante ti mismo de los actos que desarrollas. ¿Vale? Yo creo que la formación persigue crear conciencia, hacernos más libres para poder vivir en una sociedad más democrática. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.